Música Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a arrancar la semana con la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, aceptó el reto de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sobre el servicio de salud y aseguró que la federación no podría competir con el nivel de servicio de salud que tiene Guanajuato. El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Tierra Blanca en donde, a su manera, señaló que en el sistema de salud se notará quién es quién. Rodríguez Vallejo insistió en que es la propia federación quien ha dado buenas calificaciones al sistema de salud que tiene el Estado. En los primeros nueve días del segundo mes del año en la ciudad de León, 26 personas han sido víctimas de asesinatos dolosos en 18 acontecimientos diferentes. En febrero han asesinado a cinco mujeres, incluida una menor de seis años, y de los 21 hombres ultimados se incluyó un adolescente de 16 años y un niño de cuatro. Los últimos acontecimientos han sido multihomicidios. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, consideró que los jueces deben ser evaluados en su trabajo. Esto tras la liberación de Karina N., pareja sentimental del marro, la semana pasada. Para Rodríguez Vallejo, la delegación de la Fiscalía General de la República en Guanajuato está haciendo bien las cosas. Sin embargo, se debe evaluar a todos los jueces, sobre todo a los federales. El jueves pasado, trascendió la liberación de Karina, esposa de José Antonio Yepes, alias El Marro, a apenas unos días de su detención. Todos los detalles, consultalos en zonafranca.mx. Quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez te trae más información.